Hola a todos, bienvenidos. En esta lección vais a aprender a usar la pantalla de sharing de vuestro software AutoDS. Para acceder, una vez que os habéis logueado, tenéis que ir en el menú lateral de la izquierda directamente a la parte de sharing. Aquí veréis esta pantalla que se muestra. Se divide en dos partes. La primera de ellas es los ajustes generales de nuestra cuenta y la segunda parte, que es el bloque de la derecha, es de la configuración de la cuenta en concreto que estemos viendo. Si tenemos más de una cuenta seleccionada, tendremos aquí, cuando la cambiemos, se nos cambiará esta opción de sharing y podremos cambiar la configuración de esa cuenta. Vamos a ir primero con los general sharing. Lo primero que tenemos es el email, el email de registro, el email donde se nos mandan las notificaciones o de acceso que os aparece aquí en un blanco claro con el que os habéis registrado y para cambiarlo lo que tenéis que hacer es introducir el nuevo ahí. Introducís el nuevo, le dais a save settings y ya está. Ya lo tenéis todo hecho. Payment method, lo mismo. Os habéis registrado con un método de pago. Si lo queréis cambiar, le das a change y directamente podéis elegir con qué medio de pago queréis hacer. Se os va a cargar un dólar. Se os va a cargar un dólar para cambiar el medio de pago y precisamente para que el software sepa si el medio de pago es válido o no. Después tenéis la suscripción. Aquí viene el plan al que estáis suscritos ahora mismo y la suscripción que tenéis aquí, pues si la queréis cambiar y actualizarla, pues lo único que tenéis que hacer es seleccionar en la barrita el que queréis y le dais a actualizar la suscripción. Daros cuenta que arriba también tenéis una ventaja, un descuento, si hacéis un plan anual. Bueno, pues tenéis el 20%, el que lo quiera coger, ahí lo tiene. Por otro lado tenemos las cuentas de eBay. Ahora mismo tenemos tres conectadas, así que aquí abajo podéis encontrar el número de cuentas que tenéis conectadas y las que podéis conectar. Cada plan admite hasta 10 cuentas. Si queréis añadir una nueva, le dais a añadir cuenta y directamente os empezará el proceso para añadir la cuenta. Aquí tenéis la cuenta de VA. Básicamente esto es si queréis añadir un usuario para que alguien se pueda loguear en vuestra cuenta y gestionarla por vosotros. Entonces podéis crear el usuario, ponéis aquí el nombre, el email y la contraseña y directamente esa persona tendrá acceso a lo que vosotros decidáis. Si es al dashboard, al untracket listing, haga todo lo que queráis, podéis ir checando y entonces el software ya directamente nos irá cambiando todo esto. Bueno, aquí abajo tenéis una lista de veros o de blacklist. Si venís de otro software es posible que tengáis vuestra propia lista de productos prohibidos o de productos con vero que no queréis que se suban a vuestra tienda de ebay. Entonces, para añadirla, pues lo único que tenéis que hacer es darle aquí y directamente podéis subir el archivo CSV que os va a bloquear la subida de esos productos. Tenéis aquí la contraseña, si la queréis cambiar, Change Password y Multiple Accounts Protection. Esto es, si tenemos varias cuentas conectadas a Autodesk, lo que hace, checando aquí, es evitar que directamente se suban productos duplicados en cuentas. Es decir, no podemos subir el mismo producto en las dos cuentas a la vez porque eso ebay lo detecta y puede ser un síntoma de baneo. Si queréis borrar vuestra cuenta, pues aquí le dais a Delete y ya directamente se os elimina la cuenta. Y luego tenéis, por otro lado, los ajustes del usuario o de la tienda en concreto ebay. Arriba tenéis el email de Paypal, el token con el que estáis funcionando ahora mismo, las tasas, que las podéis actualizar, los fees, la localización por defecto de vuestros productos, una marca de agua, si clicáis aquí en la imagen podéis subir la nueva, productos bloqueados, podéis bloquear ciertos async porque os interesa que esos productos no se suban. características por defecto de los productos, si queréis, por ejemplo, el shipping, podéis poner que sea gratis. Podéis ir añadiendo, dependiendo de lo que queráis, por ejemplo, vamos a añadir que todos los colores, color, pues por defecto, no sé, multicolor, y le damos a añadir. Entonces, por defecto, todos los anuncios que subamos nos los subirá con estas especificaciones. Tenemos los tags, los tags que hay creados, hay productos, pues bueno, como veis, el día de la madre, pues hay una categoría de productos concreta de eso, pues podemos eliminar los tags o renombrarlos. Y luego desde aquí, pues si por cualquier cosa el token de ebay nos está dando problemas, pues podemos entrar aquí y refrescarlo, nos va a llevar a nuestra tienda de ebay, nos logueamos y automáticamente refresca el token. Y luego ya por último, si queremos eliminar la cuenta de ebay en este usuario de Autodesk, lo único que tenemos que hacer es borrar la cuenta. Le dais aquí abajo a Remove eBay Account y ya directamente la cuenta desaparecerá. Así que esto es todo del panel de settings. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.